Buenas tardes, me llamo Raquel, mi tienda se llama Tengo Ropa Tendida, y lo que hago es joyería y bisutería cerámica. Tengo un poquito de todo, collares, ahora porque es Navidad tengo adornos de Navidad, pero hago collares, pendientes, anillos... Muy bien, Raquel, pues muy bien, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Vienes a todos los mercados sostenibles? El segundo y el cuarto día de cada mes. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Venga, hasta luego. ¿Qué tenemos de nuestro amigo Santi? Santi, ¿algún comentario del mercado sostenible? Un LP de ABA, llevaré la pena. ¿Para qué te has comprado? Para el ánimo del personal y del PEINs también, que me escolten. ¿Qué puedo sentir? Santi, ¿qué te has comprado? Un LP de ABA? De ABA. ¿Lo puedo enseñar? Me parecía ABA. ¿Faba? Muy bien, muy bien. ¿Has comprado aquí en el mercado sostenible o qué? ¿Has comprado aquí? Y ahora tengo la intención de ver a Johnny, que yo he comprado comida, albahaca y todo lo que tiene preparada. Muy bien. Enhorabuena a Santi por colaborar en el mercado sostenible. Y he hecho en falta alguna parada que no ha venido de jabón. Ah, vale, vale, muy bien. Tienes razón. La otra vez estaban. Muy bien, ok. Vale, Santi, muchas gracias. ¿Te gusta el mercado yo este qué? Es la primera vez que vengo, así que... ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado o qué? Sí, de momento hay cosas chulas. Muy bien. Y mucha gente conocida y a ver si se puede ayudar a alguien, por lo menos. Creo que te guste el evento y nada, ya sabes que puedes venir cuando quieras. Sí, sí, no voy a volver ahora que tengo tiempo libre. Claro que sí. Porque no tengo que ir por el trabajo. Ahora que estamos con descanso, pues vamos a venir juntos. Ok. Y a colaborar un poquito. Ok, gracias, Jessica. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.